La verdad que tendremos que analizar el nivel de endeudamiento que alcanzamos. Ya veníamos arrastrando las deudas del pasado gobierno de Danilo Medina y a esto se suma que para poder dar respuesta y darle continuidad al Estado, ciertamente que el gobierno ha tenido que asumir préstamos para cubrir la estabilidad. Diría yo que la estabilidad. Pero ya tendremos un momento para reflexionar sobre esto y hasta dónde podemos nosotros como país endeudarnos. Señores, senadores, premian en sesiones por endeudamiento y corrupción. Precisamente lo vamos a tratar. Un nuevo reconocimiento fue entregado en el Senado de la República, pero esta vez fue de manos de Alexis Victoria Yepp, quien entregó al bloque del Partido de la Liberación Dominicana tres placas por ser el partido más corrupto de la historia de la República Dominicana. La acción aparenta ser una respuesta al reconocimiento entregado por el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, al bloque del Partido Revolucionario Moderno, por ser el número uno en endeudamiento. El senador de María Trinidad Sánchez presentó cinco placas de reconocimiento con distintos mensajes que no fueron entregados en el Hemiciclo, sino fuera de este, pero también el legislador reprodujo en las pantallas del Hemiciclo dos videos del expresidente de la República, Danilo Medina. Resulta, parece ser que hay una especie de dimes y diretes. El cuerpo legislativo dominicano se ocupa muchas veces de cosas superfluas que no dan resultados más que de eso, distracción, circo en la arena. Yo creo que deben de ocuparse de analizar verdaderamente los procesos de aprobación y de normativas que están pendientes, como es el Código Penal Dominicano, que cumple ya unos 200 años de existencia, y con ello podemos envolvernos en una especie de levantamiento de los delitos y nuevas prácticas de delincuencias y de actos penados por la ley en otros países que nosotros no hemos podido concretar para poder contrarrestar el avance de muchos de estos delitos, por esto que nosotros aún permanecemos con un Código Penal ya muy viejo. Usted sabe lo que es hablar de un Código Penal de 200 años y que ahora nos diluyamos en discusiones de las tres causales, de que haya discriminación para los... condena para los que discriminen a los GLTB, cuando hemos dado aquí más de una ocasión muestra de que tanto la Constitución, que es de donde parte el ordenamiento jurídico nacional, como las normas establecen claramente la no discriminación y eso se castiga y hay sanciones para ello. Nosotros no necesitamos mayores... nuevas teorías para establecer aquí en el país un régimen o un sistema de consecuencias. Pero ciertamente que el Estado Dominicano, no vamos a tapar el sol con el dedo, de que el Estado Dominicano se ha ido endeudando y ha tenido que apelar a los préstamos, que ahí es donde viene el primer acto, que el vocero del PLD le haya entregado una placa por ser el gobierno y el partido que lleva el número uno en endeudamiento. Lo que ayer trajo consigo que... Muchas gracias. Salud. Lo que trajo consigo una reacción entonces contraria cuando el senador contrario le llevó al Partido Revolucionario Dominicano y al gobierno... Digo, al Partido Revolucionario Moderno y al gobierno ser el número uno en endeudamiento. Entonces, a YEP, que es de María Trinidad Sánchez, le hizo varios reconocimientos que sería importante que lo busquen por ahí porque hay unas inscripciones en esos reconocimientos de actos de corrupción, incluyendo una litografía que habla del tiburón podrido que se comió Danilo Medina. Yo creo que eso diluye, es decir, rebaja a otro terreno, estas discusiones rebajan a otro terreno, el ejercicio legislativo. Vuelvo y repito, cuando se tiene al pendiente que los legisladores y sobre todo el Senado, que tiene grandes responsabilidades para dar paso a una ley como la del Código Penal, estén dando muestras de sus posiciones y aprobando este código, obviamente, como lo esperamos, sin ningún tipo de ingrediente que venga a distorsionar lo que ya nosotros por norma y por regla tenemos. Una minoría está tratando de forzar y esto se suma que ayer yo criticaba que al país le llegan todos los planes de distorsión de nuestra cultura, de nuestros orígenes como nación y eso trata cuando decía que no nos dejaban descansar con la intención de hacer aquí el paraíso gay del Caribe que lo trajo el anterior embajador norteamericano. Tuvimos un respiro al momento que Trump ocupa el Estado del pueblo norteamericano y nos da un respiro en el sentido de que este limitó a esos grupos que promueven todas esas corrientes que nosotros hoy criticamos. Pero no obstante a esto ya vimos en la prensa que han designado una nueva pareja de hombres casados entre sí como embajadores de la República Dominicana y eso quiere decir que hay una continuidad del plan de establecer aquí todo ese tipo de corriente de política de género aborto y demás. A eso es que deben estarse abocando los los legisladores a diseñar claramente la respuesta y librar a este país de toda esa vagabundería que quieren imponernos a nosotros con fórmula de otro país con cultura de otro país debieran de emplearse a fondo y no estar en los chismes estos chismecitos de estarse criticando entre partidos y senadores y senadoras porque hay cosas más importantes que son propias del legislador dominicano y de cualquier sistema legislativo que es formar las leyes cumplirla hacerla cumplir procurar que se cumplan revisar tantas leyes y normas que tenemos que están diría yo repetidas para que tenerla vamos a a limpiar el sistema jurídico nacional y quedarnos con lo que ya son más actualizadas yo creo en eso que los legisladores debieran de ocuparse de esas cosas ahora dentro de ese hemiciclo pueden hacer las críticas y deben hacer las críticas y advertirle al gobierno de los errores que se pueden cometer cuando sin mirar hacia adelante nos endeudamos y no tenemos todavía un sistema fiscal actualizado tampoco sabemos que el gobierno ha tenido que hacer muchas de estas de estos préstamos en razón de que no ha podido hacer la reforma que corresponde desde el 2012 entonces nos estamos diluyendo en traerle y sacarle los trapitos al sol al gobierno diciendo que es el que más endeuda pero tú no estás ayudando a planificar con el gobierno en tu punto de vista de cómo enfrentar las situaciones económicas de nuestro país y a dónde hay un freno vamos a ponerle un freno y ciertamente que una acción trae una reacción y eso es natural de la vida y en política mucho más de hecho le decía yo temprano al chamo que le mandé unas imágenes de doña Raquel al baje la primera dama prácticamente dándonos una respuesta de la preocupación de ayer respecto al registro civil pero eso más adelante lo voy a comentar y le voy a presentar que salió en todos los periódicos donde ella advierte no señores no se no pierdan energía en eso que para los niños dominicanos para registrar a los niños dominicanos yo creo que eso le debe servir al amigo que indicó que mi comentario era como una especie de de tentativa no es que yo estoy consciente y estoy más que claro con las con las con las informaciones que manejamos del plan que se tiene de deteriorar el sistema registral de registro civil dominicano sobre todo en lo que tiene que ver con los nacimientos de parturientas aquí de forma ilegal quieren colar y los Estados Unidos de esta administración porque es la misma administración de Obama ya empezaron los ataques a República Dominicana y usted cree que no le interesa debilitar el sistema nuestro para que los legisladores se presionen y terminen haciendo y deshaciendo o apoyando esas políticas que nos están implementando casi todo lo que estaban en el sistema de Naciones Unidas al servicio de la USAID están en el gobierno y eso es lo único que yo critico a Luis Abinader que no se ha podido desprender y lo que ha tenido un aposentamiento de esa política se han aposentado en el poder y eso es lo que se ha de criticar pero de forma constructiva y cuando digo se han aposentado en el poder se hará jato aunque de economía y planificación del país era de economía y planificación de la USAID en la misma parte de la verdad que hay gente abusado cita la misma parte que nosotros hemos criticado del embajador en España que más que diplomático es un periodista de larga data como Juan Bolívar Díaz pero tiene su agenda muy muy ceñida a lo que la USAID quería porque él proviene del sistema que implementó aquí en la República Dominicana participación ciudadana que de hecho no todo está mal de participación ciudadana ha valido la pena pero los intereses ocultos respecto a lo que es la la liberación de la frontera están todos en el gobierno todos y le es fácil en esa universidad donde donde todos participaron y se formaron inter representa esos grupos y ha sido la mayor beneficiaria de esos recursos para desplegar aquí política de género para desplegar aquí política de 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 registro civil y romper con la con la con la sentencia 168 para desconocer quienes son y quienes no son dominicanos entonces señores yo creo que vale la pena que los legisladores encaucen sus proyectos de participación en el en el congreso más que chismear y estarle tirando los cajones para que vengan entonces utilizar todo un día de ayer como 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 chercha y decirle a los otros que que son los número uno en corrupción y que aquí se está definitivamente trabajando y se está luchando contra la corrupción pero a Luis tiene que poner atención a su gobierno y tiene que poner atención y control sobre el sistema económico que tenemos y si vamos a responder al final a tantos créditos o a tantos préstamos que nos están imponiendo buenos días amados buenos días casi buenas noches gracias gracias por salvarme gracias Francis gracias Francis buenos días a todos los amigos que cada día se encuentran con nosotros desde las 7 hoy los relojes no funcionaron no funcionaron verdad y entonces por esa razón el tiempo me traicionó hoy es viernes exactamente y el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe he tenido un tema si lo vi acerca del premio que ayer le presentara una especie de dime y directe de pergaminos y cosas correcto y placa de reconocimiento en un tiempo de campaña resulta novedoso que un PLD que viene de recibir estrayones y golpes resurja criticando al Congreso en el Congreso que este es el gobierno de mayor número uno en préstamos y si tomamos la 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 probatoria del pasado gobierno nos llevó a superar el 61 61% y es lo que recibió este gobierno para continuar el Estado me gustaría tu opinión a este dime y directe cuando yo también he planteado mi punto de vista que debieran de estar ocupados revisando las leyes y dándole más definición al código penal pero claro dominicano que hace ya 200 años los legisladores son funcionarios electos que tienen una finalidad específica la idea del legislador es legislar legislar lo que es necesario para el desarrollo de una nación y legislar lo que ya no es necesario y se convierte en obsoleto para ese país bueno modifique esa ley modifica aquella vamos a convertirla en una sola ley vamos a hacer pero ese enfrentamiento que parece ser un enfrentamiento de muchachos de comadres de barrio de que tú me dices y yo te digo no lleva a ningún lado el asunto aquí no está en que si el PLD fue más corrupto que el PRM o si el PRM no es corrupto aquí no hay no estamos hablando de esa discusión eso se le deja a otro escenario de hecho ellos no son quien ninguno de los que están ahí en el senado son quien ni de un bando ni del otro para decir quien es más corrupto que quien porque eso es una decisión de una sentencia de un juez juzgando en buena ley entonces que es lo que yo pienso cada vez cada día que pasa uno nota que en muchas acciones los legisladores nuestros los diputados y senadores son verdaderamente cargos públicos innecesarios mira le da un matiz de porque porque es innecesario cuando tú contratas un mecánico por ejemplo un mecánico para que te arregle el motor del carro y el mecánico se para frente a tu carro y te dice pero ese carro hay que desaboyarlo mira esta parte aquí esta parte aquí se está pudriendo eso se va a seguir pudriendo y como tú viajas mucho a la costa el salitre y va a seguir deteriorándose rápidamente mira tú necesitas arreglar la carrocería oye yo no te contraté para que tú bregaras con carrocería fue para que tú me resolvieras el motor de mi vehículo entonces eso mismo está pasando con los legisladores nadie lo eligió para este dime y direte para este disparate de que tú eres el más corrupto que yo soy el más cogedor de cuarto prestado no es esa la idea la idea no es que nos pongamos a discutir no vamos a tapar el sol con un dedo llevan en esta semana en dos sesiones 340 millones de dólares claro que sí entonces eso preocupa eso preocupa es preocupante y deben existir mejores críticas sobre todo que se ha dicho en un momento dado se ha dicho que un país para tener una economía óptima no puede sobrepasar el 50% de su PIB en principio el PIB hablaba del 31% ya parece ser que una como todo cambia al 50% exacto pero suponte tú que fuera verdad bueno estamos de acuerdo si tú ganas 20 gasta 10 o coge 10 prestados que es la idea real tú coges 10 prestados y si tú ganas 20 bueno tú puedes desenvolverte con los 10 que te sobran y con los otros 10 pagar las deudas pero nosotros andamos muy por encima de ahí que lo llevó este gobierno no pero este gobierno está acrecentando la brecha entonces lo que habría que ver es si esos préstamos son necesarios una de las cosas que exigía Farideh Raful cada vez que había un préstamo siendo ella legisladora de la oposición y la traigo a colación porque ella ha sido la más aguerrida con relación al tema era exigirle al gobierno que dijera que iban a hacer con ese dinero pues ahora hay que exigirle a Luis Abinader que cuando solicite un préstamo digan que se va a hacer y no solamente eso el estado debe saber el país debe saber si ese dinero se invirtió en lo que se dijo que se invirtió nadie está diciendo que el dinero lo quieren para acogérselo porque aquí hay mucha gente que inmediatamente responde yo soy de lo que creo que hasta ahora el gobierno de Luis Abinader ha dado muestra de que no tolera la corrupción y eso está claro por lo que ha pasado han habido algunos casos que se han quedado callados por un asunto político y eso es entendible todo aquel que comprende la política vernácula es decir la política que se hace en este país sabe que las decisiones las acciones de los gobiernos están signadas básicamente por lo que pudiera pasar yo lo dije ayer en un comentario aquí mismo Joaquín Balaguer nos enseñó o le enseñó a los políticos dominicanos sencillamente lo siguiente el ejercicio del poder es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio si te conviene o si te beneficia hazlo si no no lo haga aunque sea lo justo y lo correcto eso hizo Balaguer enseñó a este país a manejarse de esa manera por eso ustedes ven que muchos de esos generales que eran hienas sanguinarias se mantenían en sus posiciones o lo cambiaba de un sitio para otro ¿por qué? por muchísimas razones una para evitar una azonada dentro de los cuerpos militares segundo para mantener la cuota del BOA como dice el bocado del BOA como le dicen y para mantener muchas cosas para mantener la sanidad en cierto modo o la permanencia más bien de su gobierno entonces la política vernácula se hace así nosotros no tenemos una nación que exige claridad nosotros no tenemos una nación que exige que las cosas sean de manera correcta de manera como como deben ser no somos una nación como los Estados Unidos cuando un las agendas son llevadas al pie de la letra cuando un funcionario aquí cualquier persona distrae distrae en el momento menos oportuno fíjate que cuando una persona cuando un funcionario en Estados Unidos es acusado de ser de ser de acosar acusado de acosar a una empleada a una persona o de haberse acostado con una prostituta por ejemplo eso solamente es razón suficiente para que renuncie de su cargo excepto hasta que llegó Trump a la Casa Blanca porque Trump era Trump pero en definitiva yo pienso que los legisladores nuestros deben dejarse de esa chicha y ponerse a hacer el trabajo por el cual se le votó en las pasadas elecciones hay una hay una parte que no podemos dejar de de recargar y es que ciertamente Luis debe emplearse con el equipo económico a fortalecer está llevando incertidumbre la economía basado en innovación basado en procesos de creación de fuente de de ingresos que esa fuente de ingresos se equipara se equipare a la posibilidad de que el pueblo no sienta tanto en el bolsillo como lo estamos sintiendo porque pareciera que está gobernando con sectores económicos y déjame decirle una cosa al gobierno voy a hacer como hace Yerjan mira Luis Abinader si hay unos amores entre la la república dominicana y tú que se pueden acabar esto no es una amenaza ni mucho menos para que no lo vean como eso yo no soy un hombre estridente ahora yo lo que estoy diciendo es la república dominicana en cualquier momento abandona los amorillos con Luis es como el novio es como el novio verdad está muy bien con la novia pero la novia se está enterando de que él anda por ahí dando tumbo y que visitó a Margarita la de allí de hace tres esquinas de distancia de mi casa que en el colegio le anda haciendo ojo bonito a otro y cuando viene a ver la muchacha dice oye se acabó esta vaina si porque porque a pesar de todas las cosas a pesar de todo la nación todavía lo sigue apoyando y sigue mirando y sigue mirando en él la esperanza de que este país se enrumbe por un camino correcto pero no se puede abusar de esa confianza mira ese mismo anuncio de aumento de salario tú te fijas lo que yo advertía si se iba a ahogar se iba a ahogar y para que aumentarme cuando yo no puedo disfrutar de ese aumento si me lo va a quitar el mercado si cuando voy a usar mil pesos son como si estuviera usando 300 de antes de ayer ni siquiera 400 pesos ya yo compro lo que yo compraba 400 antes ya yo con mil pesos no lo compro tú compras eso a mi me preocupa que hemos estado en cierta forma de acuerdo y apoyando a Luis Abinader pero yo soy yo soy parte de este país 400 pesos tú sabes lo que tú compras tú compras con 400 pesos un queso crema un queso crema y una funda de galletas nada más porque 200 y pico casi 100 exactamente y la caja y la funda de galletas 70 exacto ahí está ahí hay casi 400 pesos exactamente tú compras una funda de galletas y una libra de queso crema no no crema queso crema vamos a suponer de hasta de hoja exacto entonces cuando tú tienes un poder adquisitivo que aunque te lo aumentan a la vez te lo aumentan en base a algo que no se tocó ni quiso tocar el gobierno y fue el control de los precios ya no instalaron los precios y aquí hay que pagar el aceite a 600 ahora es difícil bajarlo y ahora va a ser muy difícil porque ya ellos asumieron que del 83% que subieron de esos productos están dando apenas un 24 en el aumento oye este es un país que viola principios hasta de la física todo lo que sube baja por un tema de gravedad aquí nunca baja aquí los precios no bajan bueno señores creo que esto los legisladores deben instruir al país de ser ellos los principales defensores del buen hacer y déjense de estar perdiendo su tiempo cuando hay tantas leyes como el código penal que está pendiente en su cámara en la cámara de senadores para que este país definitivamente tenga un una norma penal fuerte y moderna dice el hombre de deporte que lo único que sube y baja en este país sin problema es la bandera la bandera y a eso que le tengo mucho miedo porque hay individuos que no le tienen amor a la bandera y la bajan fácil cada vez que hacen una acción es bajando la bandera